hola hidratrones amantes de la cocina robótica ya estamos aquí otra vez qué es lo que traemos hoy muy rápido vamos a hacer unas albóndigas con salsa de tomate en nuestra cecomix plus seguimos echando dándole caña a la cecomix plus vamos a comenzar muy rapidito en nuestro vaso de cecomix plus vamos a poner un diente de ajo y lo vamos a triturar a velocidad 6 durante 10 segundos una vez que ha terminado con nuestra espátula echamos los restos hacia abajo siguiente paso echamos nuestra carne en el vaso yo he utilizado en esta vez una mezcla de carne de cerno y de ternera echamos también un huevo una cuchara sopera de pan rallado sal y perejil picadito cerramos la tapa de nuestro vaso y programamos velocidad 8 durante 15 segundos para mezclar abrir la carne con todos los ingredientes ya tenemos la masa de nuestras albóndigas para hacerlas más tarde la sacamos del vaso y reservamos volvemos a limpiar nuestro vaso de la cecomix y echamos otro diente de ajo y con unos golpecitos de turbo lo trituramos por cierto ahora vamos a hacer la salsa y las albóndigas a la vez con la espátula bajamos los restos del ajo hacia abajo y echamos media cebolla que la trocearemos en dos partes y trituramos durante 10 segundos a velocidad 7 una vez que haya acabado de triturar la cebolla vamos a sofreírla echamos un buen chorrito de aceite en nuestro vaso cerramos la tapa quitamos el cubilete para que evapore todo el agua bien de la cebolla y programamos 100 grados con el control de calor al 6 velocidad 1 durante 10 minutos y mientras se sofríe la cebolla vamos a coger nuestra vaporera que la habremos engrasado y con nuestra masa de albóndigas que teníamos antes reservada formaremos las bolas y las colocaremos sobre la misma cuando haya terminado de sofrirse la cebolla vamos a echar un par de cucharadas soperas de concentrado de tomate un básico de agua y un buen chorrete de vino blanco una cucharadita de postre de sal y echaremos también otra cucharadita de postre de azúcar cerraremos la tapa cerraremos el cubilete y programaremos 110 grados control de calor 6 20 minutos velocidad 1 y cuando nuestra sal sabemos que empieza a coger temperatura quitamos el cubilete y ponemos nuestra vaporera encima estáis viendo que al ratico ya ha cogido vapor la vaporera está cogiendo vapor de la salsa que se está haciendo abajo y se van haciendo nuestras albóndigas porque no quito la tapa porque la cecomis plus tiene un sistema de seguridad que no se puede poner la vaporera sin la tapadera pero quitando el cubilete perfecto ya habéis visto que a los 20 minutos cuando ha acabado ya están hechas nuestras albóndigas y ahora le vamos a dar un poquito de velocidad para triturar nuestra salsa aunque a mi me gusta que se vea bien la cebolla que os voy a contar y ya solo queda montar nuestro plato sacamos las albóndigas le ponemos por encima nuestra salsa de tomate y esto está para morar Dios mío esto está riquísimo ya veis que albóndigas más buenas hechas en un pistás y con una sola máquina que por cierto si os ha gustado a continuación os dejo toda la información donde podéis conseguirla ya sabéis donde siempre con Ana Oliveres espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!